Compadre, compre poca capa parda, que el que poca capa parda compra, poca capa parda paga. Yo que poca capa parda compré, poca capa parda pagué. Y que esté bien hilada, bien bordada y bien acortapizada. Y si no está bien hilada, bien bordada y bien acortapizada, llama al hilador, al bordador y al acortapizador para que la hile y la borde y la acortapice mejor. Compadre, compre poca capa parda, que el que poca capa parda compra, poca capa parda paga. Yo que poca capa parda compré, poca capa parda pagué. Y que esté bien hilada, bien bordada y bien acortapizada. Y si no está bien hilada, bien bordada y bien acortapizada, llama al hilador, al bordador y al acortapizador para que la hile y la borde y la acortapice mejor. Compadre, compre poca capa parda Que el que poca capa parda compra, poca capa parda paga Yo que poca capa parda compré, poca capa parda pague Y que esté bien hilada, bien bordada y bien acortapizada Y si no está bien hilada, bien bordada y bien acortapizada Llama al hilador, al bordador y al acortapizador Para que la hile, la borde y la acortapice mejor